... Por supuesto deciros que es catedrático de matemática aplicada y que fue rector de la Politécnica de Barcelona creo recordar que fue el primer rector elegido por reelección directa por el nuevo sistema nosotros habíamos cuestionado bastante esa forma de elegir al rector pero mira por donde resulta que aquí el compañero Josep fue el primer rector elegido de forma directa creo recordar Bueno, Josep va a hablar de la situación de la universidad un poco en la línea de algunas cuestiones que se han planteado pero para identificar mejor sus problemas el contexto en el que estamos y avanzar algunas propuestas del modelo de universidad que defendemos o que él quiere presentarnos hoy aquí y que probablemente compartamos en buena medida En segundo lugar va a intervenir Manuel Martínez Llaneta que al igual que pasa con Josep tiene esa doble faceta de todos los ponentes que están aquí la académica, profesor de fundamento matemático en la Politécnica de Madrid bueno, ha sido también responsable de política universitaria en el Partido Comunista de España durante una jarta de años o algunos años por lo menos un activista contra el proceso o el llamado Plan de Bolonia y como tal pues se le ha conocido y reconocido en distintos foros y bueno, él va a hacer como en otra ocasión un análisis político de la situación y del modelo de universidad en el que estamos inmersos la compañera Aspacia Belisario que se encontrará en breve ya sabes que me han dicho que estaba haciendo el traslado de la ponencia no sé si a PowerPoint para poder, para evitar los problemas de traducción bueno, la compañera Aspacia es profesora de literatura y cultura inglesa de la Universidad de Atenas como aparece en el programa y vicepresidenta de la Fundación Nicos Pulanzas pero ante todo y sobre todo en la chuleta que me pasan y que me pasan ha publicado muchos trabajos tanto en el plano académico de su especialidad como en los relacionados con la educación y en concreto con la reforma universitaria en el ámbito europeo durante 11 años ha sido miembro del Comité Central de Sinaspismos participando y siendo responsable durante un periodo de 3 años de su área de educación su sección de educación equivalente a la nuestra y asimismo es miembro del sindicato que representa al profesorado en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Atenas y miembro también de la coordinación de Siriza de su propio puño y letra me pasan unas cuantas observaciones para indicarnos que ante todo y sobre todo se considera una activista en contra del proceso de mercantilización de la universidad que estamos asistiendo en el conjunto de la Unión Europea en el conjunto del mundo llamado Desarrollador por último nuestro joven estudiante Fabio Cortese no es por tanto Jorge Lucena que es el que aparece en el programa es Fabio que es estudiante de Derecho de la Complutense y un activista del movimiento estudiantil como no podía ser menos y de eso nos va a hablar de cómo el movimiento estudiantil en marcha está planteando sus reivindicaciones no sólo el 17 de noviembre sino más allá del 17 de noviembre Bueno, pues con esta primera presentación le damos la palabra a Josep Invitación y esta oportunidad de compartir con vosotros estas reflexiones y de nuevo disculpas porque a las 8 y punto se esté hablando quien esté hablando y esté en el debate en el momento que sea tendré que salir corriendo en general Bueno, también disculpas porque necesariamente algo voy a repetir de lo que ya se ha dicho puesto que creo que los ponentes anteriores han acertado de tal punto en el diagnóstico que necesariamente tendré que suscribir muy buena parte de lo que ya se ha dicho aunque intentaré reflexionar más bien sobre cómo podemos reaccionar o cómo hacer frente a este ataque contra la universidad pública que estamos sufriendo Yo diría que para hacer frente a este ataque tenemos que en un afán sintetizador pues hacer proceder por tres de tres maneras denunciar argumentar y proponer denunciar denunciar en primer lugar como ya se ha hecho denunciar en primer lugar que el modelo de universidad o la universidad a la cual nos están empujando no es una adaptación de la universidad tradicional no es una forma de responder en el siglo XXI a nuevas necesidades sociales transformando o reformando la universidad anterior sino que se trata de instaurar un modelo alternativo de universidad un modelo mercantilista y neoliberal que pretende privatizar o someter a los intereses privados la universidad frente al modelo social al modelo que habíamos estado defendiendo en Europa y en particular en España en los últimos años lo primero porque la primera pretensión por parte de quienes los impulsan es presentar sus propuestas como una evolución natural por no decir la única posible respecto a la universidad tradicional por lo tanto ya se ha dicho viene de lejos viene de lejos ya en el 1998 en la conferencia UNESCO se enfrentaron las posiciones de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial contra las posiciones de UNESCO entonces liderada por Federico Mayor Zaragoza y donde se defendía o se contrapusieron los modelos de la enseñanza superior como mercancía la enseñanza superior como servicio público y desde entonces el ataque no hace jalo por tanto no se trata de una reforma o una adaptación sino de una alternativa en toda regla frente al modelo social al modelo de servicio público que había estado rigiendo durante hasta ahora pero un ataque que también se ha dicho hay que enmarcarlo denunciar tanto también que este ataque contra la universidad se enmarca en un ataque general una crisis de alto alcance yo no soy especialista no soy de humanidades ni sociólogo soy un ingeniero industrial pero me atrevo a decir que estamos ante una crisis de civilización porque aprovechando la crisis primero se cerceraron los derechos laborales sobre derecho al trabajo derecho a los salarios derecho a la negociación colectiva todo eso que tanto nos costó conseguir se está perdiendo a continuación nos nos atacaron los derechos fiscales y la idea de una fiscalidad progresiva donde los ricos paguen más que los pobres donde los servicios públicos sean gratuito donde los débiles gocen de la solidaridad de los poderosos también está en crisis y nos pretenden imponer un sistema de recortes económicos absolutamente contrarios a estos principios después vienen los derechos sociales y se nos está desmontando el estado del bienestar que tanto también nos costó educación sanidad servicios públicos básicos pensiones seguro de desempleo etcétera pero es que ya últimamente se nos están cercenando los derechos democráticos y políticos se está poniendo en cuestión nuestra capacidad de decidir con nuestro voto quién nos gobierna y cómo nos gobierna hemos asistido a cambios de gobiernos en diversos países europeos impuestos desde organismos que nadie ha elegido por tanto la crisis de la universidad forma parte de una crisis global que afecta como decía los derechos laborales fiscales sociales e incluso democráticos de nuestro país y de Europa y de Europa en general y denunciar que este ataque a nuestra universidad se está promoviendo a través de cinco vías principales que hay que tener muy presentes en primer lugar la campaña ideológica de la que ya se ha hablado por someter los objetivos de la universidad a los intereses del sistema productivo y a los de las empresas privadas una campaña ideológica porque la docencia se dirija más a la creación de capital humano que a la educación de ciudadanos sabios y críticos una campaña ideológica porque la investigación no se dirija a resolver los problemas de la sociedad sino a mejorar o a los problemas técnicos o las necesidades del sistema productivo directamente en segundo lugar una vía de financiación recortes en la financiación que por puro ahogo económico obliguen a las universidades a someterse a esos mercados externos y ante la dificultad de mantener sus propios objetivos con autonomía universitaria se vean obligados por simple necesidad económica a adaptar su docencia y su investigación a quienes pueden suministrarle esos fondos adicionales que necesita para supervivencia por la disminución de las subvenciones públicas en tercer lugar la vía de la gobernanza no se fía de que la universidad aún con esta campaña ideológica y aún con este álbum económico terminemos aceptando esta orientación mercantilista que se nos pide y por tanto se nos quiere evitar nuestra capacidad de autogobierno nuestra representación colegiada en la toma de decisiones nuestra capacidad de elegir a los cargos unipersonales que rigen la universidad nuestra capacidad de fiscalizar el ejercicio de gobierno que dichos cargos hagan en cada momento en cuarto lugar una vía de creación de nuevas estructuras académicas que se aparten de las tradicionales y por tanto que puedan esquivar los controles políticos económicos y jurídicos que habíamos construido me estoy refiriendo fundaciones centros mixtos parques tecnológicos semi fuera de la ley pero en cualquier caso no sometidos a ningún tipo de fiscalización económica académica política por parte de la propia universidad que en buena parte los alimenta los genera y los sufre a veces y en quinto lugar esos sistemas de ranking de agencias de calificación de establecimiento de formas de evaluación individuales y colectivas que fuerzan a que incluso contra nuestras propias convicciones no tengamos más derecho más remedio que hacer lo que luego se nos va a reconocer y no hacer lo que realmente pensamos que deberían ser nuestros objetivos y nuestras funciones por tanto creo que lo primero que tenemos que hacer para hacer frente a la crisis es estas denuncias denuncia de que se nos propone destruir un modelo social de universidad e implantar un modelo mercantilista dentro de una crisis global que afecta a la esencia de la civilización europea y potenciado a través de distintas vías perfectamente caracterizables y analizables pero este panorama esta denuncia por poner unas gotitas de optimismo yo creo que esta denuncia ahora es posible seguramente si hubiésemos hablado de esto dos o cuatro años atrás nos hubiésemos visto incapaces de convencer la opinión pública y ni siquiera nuestras comunidades universitarias de estas realidades cuando hace unos años hablábamos de peligro de privatización encubierta o de mercantilización mucha gente nos decía que éramos medio paranoicos que veíamos fantasmas que el sistema público de educación superior en Europa era intangible y que por tanto intocable perdón intocable y que por tanto no había que tener por eso creo que en estos momentos ya nadie duda del poder de los mercados para decidir sobre la vida de los ciudadanos y sobre los distintos aspectos nuestras denuncias de mercantilización o nuestras denuncias de las distintas formas como han ido intentando implantarla nuestras denuncias contra la crisis de valores fundamentales de nuestro modelo social europeo creo que en estos momentos ya no caen en saco roto sino que la ciudadanía está perfectamente al tanto del tema por una parte por la triste realidad que cada día vemos en los nuestros medios de comunicación y también gracias varias acciones como los movimientos de indignados y de grupos sociales que cada vez más están dando relevancia a esta llamando la atención sobre estos ataques decía que el primer paso para hacer frente es denunciar y creo que en estos momentos tenemos capacidad de audiencia para que esas denuncias sean atendidas la segunda vía es argumentar ya argumentar que lo que se nos propone no solo es malintencionado perverso que busca intereses particulares y no la mejor de la universidad sino que directamente es ineficiente no funciona no tiene base empírica ni científica para sostener esas propuestas decía antes Carlos hablaba antes Carlos de la gobernanza ahí podemos esto nos llevaría es un tiempo que no disponemos a argumentar sobre la gobernanza no hay motivos no hay motivos empíricos que demuestren que la gobernanza jerárquica mejore resultados respecto a la gobernanza colegiada participativa ni siquiera en las empresas privadas hay universidades como él decía gobernadas desde la colegialidad y otras desde la jerarquía y en ambos modelos las hay de alta calidad y las hay de baja calidad hay empresas instituciones bancos que han funcionado rematadamente mal gobernadas desde la jerarquía en cambio otras empresas innovadoras que están adoptando ese trabajo en equipo esa corresponsabilidad en el ejercicio profesional esa retribución emocional a los a su personal etcétera que ha formado parte del quehacer universitario de nuestra universidad durante muchos años por tanto podemos argumentar empíricamente que el sistema democrático colegiado electivo no da resultados peores ni mucho menos que el jerárquico ni al nivel público ni al nivel privado y quizá el mejor ejemplo sea nuestra propia universidad porque lo primero que hay que argumentar es que la universidad española en los últimos 30 años ha dado un salto adelante realmente espectacular hemos conseguido pasar de una universidad de élite a una universidad de masas multiplicando por 10 el número de estudiantes el número de profesores el número de investigadores personal técnico y administración y servicios hemos conseguido la homologación académica con nuestro entorno hemos conseguido una universidad abierta a nuestro entorno social pocas instituciones de nuestro país pueden presumir de que en tan poco tiempo hayan conseguido este salto adelante que nos pone absolutamente al nivel de quienes nos llevaban 50 o 100 años de ventaja no voy a ahorrar críticas a nuestra universidad y después entraremos pero no vamos a aceptar que el análisis de la universidad se haga desde el catastrofismo y desde balances absolutamente irreales del pretendido fracaso de la universidad lo hemos hecho con presupuestos escasos con legislaciones cambiantes y sin dirección política ni en los gobiernos central ni en los gobiernos autonómicos aun con eso las comunidades universitarias en uso de su autogobierno han sabido transformar la universidad y ese es el mejor argumento de que nuestro sistema de gobierno no debe ser tan malo como dice y si hablamos y si hablamos de gobernanza podríamos seguir hablando de los otros temas a que me refería la orientación de la docencia la investigación la financiación los centros alternativos las agencias de ranking y de evaluación creo que en todos esos aspectos es posible una argumentación empírica y decía también científica volviendo también al tema de la gobernanza es que nosotros somos universitarios y por tanto cuando se discute de gobernanza les tenemos que decir que hace años que profesionales del tema como Mintzberg y otros estudiaron las diferentes categorías de organizaciones institucionales y la universidad forma parte de lo que Mintzberg llamaba una organización de profesionales es decir esas organizaciones cuyos resultados y cuya eficacia depende en primer lugar de la capacidad y de la actitud de sus propios integrantes no de los métodos de trabajo no del uso de formas de gestión sino del voluntarismo de la corresponsabilización de sus de sus miembros la universidad los centros de investigación centros hospitalarios agrupaciones artesanales etc. forman parte de este tipo de organizaciones que no pueden gobernarse desde el mando sino desde el convencimiento que no se puede que no admiten injerencias externas sino que solamente funcionan desde la propia asunción de las decisiones y de los objetivos por parte de todos los que las integran por tanto también desde desde la academia desde la ciencia podemos desmontar estas pretendidas propuestas de mejora de la gobernanza ni por experiencias ni por argumentos empíricos ni por argumentos científicos quienes defienden nuevos modelos de gobernanza tienen argumentos sólidos y nosotros podemos contrarrestar y también cuando como decía antes quizá esta convicción de que tenemos argumentación empírica y científica para contrarrestarlos era un poco creíble unos años atrás pero también ahora por suerte o por desgracia la crisis ha puesto en evidencia que teníamos razón que el sistema de gobierno jerárquico puede llevar a la quiebra barcos super importantes que los mercados no llevan de modo natural a la eficiencia en el uso de recursos y obtención de objetivos sino que entran en espirales de especulación y de improvisación que no se sabe hacia donde los pueden llevar que los recortes en financiación no suponen en ningún caso mejoras de los servicios públicos que deben acudir a la financiación privada que las agencias de evaluación y las agencias de ranking no son de final que actúan con sus triples as o con sus dobles as por motivos inconfesables y que por tanto ahora tienen menos credibilidad las agencias de evaluación y de ranking de la que tenían unos años atrás por tanto por suerte o por desgracia la crisis nos está dando la razón y nuestros argumentos contra las propuestas neoliberales seguramente tienen mejor audiencia y pueden convencer a mayor público de lo que podíamos unos años atrás pero denunciando lo que pretenden hacer y argumentando la falsedad y la inconsistencia de sus propuestas no es suficiente para frear el ataque porque eso nos llevaría a una actitud resistencialista de decir que no toquen lo que hay lo que nos proponen es peor tienen malas intenciones vamos a dejarlo como está y eso no convence a nuestra sociedad debemos ser valientes y a la vez que denunciamos sus intenciones y argumentamos sus falacias o ponemos en evidencia sus falacias debemos ser suficientemente valientes para ser propositivos en positivo y por tanto debemos adaptar y mejorar nuestro modelo social tradicional debemos reivindicar ese modelo pero no desde la resistencia y desde el inmovilismo sino desde la mejora y desde la adaptación y por tanto debemos defender nuestro sistema de gobernanza democrático colegiado pero debemos reconocer también la existencia de corporativismos por ejemplo y es un buen sitio para decirlo sindicales no es difícil defender quienes eligen al rector con sus votos a continuación negocien con el mismo rector las condiciones laborales por tanto ahí es posible que ese era el único camino en los últimos 25 años pero ahora debemos dar un paso adelante y rediseñar el marco sindical de negociación en nuestras universidades y también en gobernanza debemos dar un paso adelante nuestra evaluación interna si no queremos aceptar los sistemas de ranking y de evaluación que pretenden productivistas de fuera tenemos que ser valientes en auto evaluarnos y decía también Enrique debemos tener propuestas frente a los resultados insuficientes de nuestros estudiantes debemos tener respuestas respecto a como nuestros objetivos y nuestras propuestas ejercidos desde la autonomía universitaria atienden a las necesidades exteriores y no solamente a las propias necesidades apetencias o curiosidades de nuestra comunidad universitaria y debemos saber qué hacer cómo resituar la figura de los gerentes y debemos saber qué hacer con nuestro consejo social y tantas otras cosas que no les nos decía que figura en los programas de algunos partidos y muchas otras que seguramente no figuran porque todavía no hemos sido suficientemente valientes a la hora de proponerlas por lo tanto tenemos que defender nuestro modelo social en positivo reconociendo sus flaquezas y proponiendo enmendarlas con iniciativas que no cuestionen sus principios pero sí garantice un mejor funcionamiento y entre estos puntos a reflexionar yo apunto especialmente el que Walter ha puesto de manifiesto en una de esas frases la ciencia como fuerza directa de producción quizá este es el punto desde que yo ahí tener en cuenta mi posición ingeniería industrial universidad politécnica quizá tenga una visión un poco sesgada del tema respecto a algunos de vosotros o algunos de vosotros pero yo no puedo dejar de ver que la sociedad en estos momentos nos pide a la universidad por lo menos a las politécnicas que seamos algo más que una institución académica de calidad y de prestigio y creíble nuestros ciudadanos piden de la esperan de la universidad no sólo que aporten visiones críticas de la de la de la de la situación que ayuden a crear ciudadanos sabios sabios y con visión global sobre los problemas de la universidad sino que ayuden a mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro entorno que nuestras actividades redunden en bienestar de nuestros ciudadanos la universidad en nuestro país es vista desde la ciudadanía desde los ayuntamientos desde las comunidades autónomas como un elemento clave para el desarrollo de nuestro socioeconómico del país esperan de nosotros que seamos no sólo una institución académica sino también un agente de desarrollo socioeconómico sostenible justo equitativo pero comprometido con lo que pasa fuera de nuestras paredes no siempre así lo sigue la primera revolución industrial se hizo absolutamente a espaldas de la universidad pero eso fue hace dos siglos ahora no hay progreso tecnológico no hay progreso científico no hay innovación que no cuente en todo o en mucho o en parte con la colaboración de las universidades por tanto estas actitudes mentonianas de el científico movido solamente por su propia curiosidad intelectual desentendiéndose de la cadena creación de conocimiento innovación aplicación que se consideraba como unidireccional y que otros agentes se encargarían de poner en marcha a partir de su conocimiento pondría en marcha a las interfases creo que hay que reconocer que no es lo que nos pide la sociedad actualmente no estoy diciendo que los científicos que los universitarios nos pongamos a ser empresarios y hacer spin-offs y cosas por el estilo pero no podemos dejar de tener en cuenta que el conocimiento que se nos pide acabará sirviendo para eso y no podemos desentendernos del uso y los resultados que este conocimiento que nosotros creamos creemos creamos y defendemos acabará produciendo por tanto creo que nuestra que nuestra nuestra sociedad nos pide que demos ese paso adelante y cuando planteemos el modelo social de universidad ese modelo que nosotros creemos no sea una universidad aislada de su entorno sino una universidad comprometida con su entorno que junto a la autonomía universitaria a la cual no debemos responder no podemos renunciar en ningún momento añadamos la otra cara del compromiso social que es lo que nos va a dar credibilidad y audiencia en nuestra ciudadanía para defender nuestro modelo social conscientes de que eso no significa entreguismo a lo que nos piden los mercados a lo que necesitan el mercado laboral o a lo que requiere el sistema productivo no vamos a negociar o a colaborar desde el sometimiento y desde la incapacidad si desde la autonomía y de igual a igual pero debemos mostrarnos dispuestos a colaborar con los agentes externos siempre y cuando tengamos autonomía y autosuficiencia financiera y política suficiente como para poder actuar según nuestros propios principios y nuestros propios objetivos y respetando esos principios y estos objetivos hemos de ser capaces de colaborar con empresas con mundo productivo y también con ONGs con instituciones sociales con países en desarrollo etcétera etcétera pero con ese compromiso social ejercido desde la autosuficiencia y desde la autonomía este yo creo que es el punto clave para que la sociedad de verdad nos reconozca que la autonomía combinada con el compromiso social es la universidad que espera para en estos tiempos y el modelo social de universidad será creíble desde mi punto de vista si podemos ofrecer a nuestro entorno una universidad con estas características y con esta valentía de romper con la universidad un poco aislada un poco mentoniana que decía de años atrás si somos capaces desde mi punto de vista de denunciar las intenciones perversas del modelo liberal de deshacer las falsas argumentaciones sobre las que se basa y al mismo tiempo de proponer una nueva un nuevo modelo social actualizado que detecte y arregle y enmiende las lagunas y los errores en los que hemos caído en los últimos años y sobre todo que dé ese paso más de apertura hacia el exterior creo que entonces tendremos esperanzas de que el modelo social de universidad sobreviva a los ataques que estamos viviendo como ha dicho para empezar su intervención Josep Ferrer se han dicho ya muchas cosas y él ha dicho unas cuantas más también importantes o sea que cada vez es más difícil decir algo de algún interés o de ese tema yo voy a intentar de las cosas que quería contar tratar de evitar repetir lo que se ha dicho lo que se ha dicho e insistir en algunas cosas que me parece que aunque quizás se hayan dicho se hayan anunciado pues quizás no se han desarrollado con suficiente fuerza y puedan quizás dar pie a algún debate quería decir antes que curiosamente las intervenciones que está habiendo las que ha habido hasta ahora y lo que yo voy a decir está en mucha armonía es decir estamos diciendo prácticamente las mismas cosas estamos teniendo una visión global de la universidad muy similar y a mí eso me complace pero también me preocupa porque hemos llegado a tener esta opinión cuando resulta que la crisis está a unos niveles donde la solución o en el buen sentido que decía Josep pues cada vez ha sido más difícil y quiero recordar que hace no mucho tiempo no mucho tiempo dos años tres años había fuerzas importantes dentro del sindicato dentro de la Unida o dentro del PC que defendían o toleraban o disculpaban el modelo Bolonia bueno se me diga una más simplificada modelo Bolonia lo que está pasando que es sabemos que no Bolonia podemos decir entonces me alegro mucho pero desearía que no siempre lleguemos a enterarnos de las cosas cuando ya han pasado sino que tuviéramos y voy a hacer hincapié en ese aspecto contando una anécdota en el año 1977 tuvimos en Madrid una reunión representantes de profesores del partido del partido comunista de diversas universidades españolas de aquellas universidades donde había habido movimiento que eran bastantes que eran bastantes aquellas reuniones se hacían en aquellos tiempos con frecuencia nosotros el partido fue el que tras debates profundos serios muy ingenuos y luego muy jóvenes pero con ganas de hacer las cosas y metiéndolos de hecho en los problemas y contrastando esa diferencia que había entre los de letras los de ciencias los ingenieros todas estas cosas buceando en aquello fuimos capaces de encontrar una línea de lucha una línea de defensa de la universidad que creamos para el pueblo no fue fácil había grupos de tipo muy corporativista actuando fuerza en la universidad la universidad jerarquizada entonces con el franquismo pues mucho más y había también grupos izquierdistas absolutamente enloquecidos que decían que no había que hacer ninguna política sin echarse al monte en ese contexto fuimos capaces no después de un periodo de no fácil reflexión en centrar los ejes de lo que fue el movimiento de profesores numerarios que fue uno de los movimientos sociales importantes de lo más importante que ha vivido este país no lo voy a comparar con el surgimiento de comisiones obreras o con algunos otros cuestiones de este tipo pero si fue un movimiento muy importante que supo superar los planteamientos de tipo corporativista y plantear junto con la defensa sindical de nuestros derechos una alternativa de una universidad para la sociedad en el año 77 como decía bueno estos fueron varios años de lucha todos los primeros 70 y en el 77 no en toda Europa pero aquí en España se produjo la muerte del dictador y todo el periodo de transición hasta la situación que se llama democrática en la que vivimos en esas reuniones del año 77 a la que me refiero se editó un documento que quizá merecería la pena reeditar muy marxista muy materialista como decía antes el profesor quizá en algún caso excesivamente cargado de análisis sobre los aparatos de Estado pero hay que hacerlos quizá no hay que recargar demasiado pero hay que hacerlos hay que saber dónde estamos y dónde se da una conclusión que bueno que en aquellos tiempos no era de gloria la solución es que la lucha de clases en que vivíamos en que hemos vivido siempre en la que vivíamos en aquel momento y en la en el futuro próximo previsible según los desarrollos que se prevían en España acercándose al entorno europeo más o menos sobre todo cuando más se diluían las perspectivas de un cambio drástico estoy hablando del 77 cuando ya se habían hecho las elecciones las primeras elecciones y se había marcado de alguna manera el perfil político del país estaba claro que no iba a haber una ruptura y estaba claro que tendríamos que acomodarnos en ese estudio y en esa situación de la lucha de clases nosotros prevíamos entre otras cosas pero voy a lo sustentivo que la única opción que tenía la burguesía no nosotros la burguesía el gran capital el sistema capitalista era la privatización de la universidad esa perspectiva se hizo tres años antes de que naciera el neoliberalismo con Thatcher y Reagan de los 80 y fue producto de un análisis no coyuntural no de partidos no del PP o el PSOE entonces no estaban configurados así sino un análisis de clase un análisis de clase que continuó con el segundo punto vemos que se ha cumplido de una manera clara es decir de una manera o de otra este proceso que preveíamos y no se había iniciado se inició primero de una manera larvada pero ha ido implementándose y ahora hablaremos un poco de la situación de ahora ¿cómo se introdujo eso? se introdujo con medios con las empresas con bueno el tema de recontratación de profesores ya se había ya se había se empezó a solucionar porque las soluciones no fueron las que queríamos nosotros y se fueron claramente por ejemplo en la enseñanza que está muy ligada con nosotros con la creación de la enseñanza concertada y luego una serie de subcontrataciones creación de títulos propios cursos ligados a intereses empresariales convenios con empresas y bancos esta es una realización de servicios es decir no había cambiado prácticamente la estructura básica de la universidad pero dentro de ella como pasa siempre en la historia las leyes consagraron lo que se estaba haciendo y lo que nosotros habíamos previsto comunistas que se iba a hacer porque no había más remedio que hacerlo pero claro es que toda esa evolución coincidió con el desarme de los movimientos de oposición nos engañó la democracia bueno de esto se han escrito ríos de de libros cantidad de libros no es el tema y no voy a traer ello pero el hecho concreto no voy a traer las causas pero el hecho congreso es que desapareció la capacidad de lucha alternativa en la universidad o se redujo a núcleos testimoniales las organizaciones de profesores desaparecieron y quedaron núcleos testimoniales de estudiantes positizados pero con muy poca capacidad por la situación y también hay que hacer hincapié en que el paparatismo electoralista nos llevó a una situación donde no encontramos tampoco ningún eco en las direcciones de los partidos mucho más preocupados por los problemas parlamentarios que por los problemas sociales esta crítica creo que hay que hacerla porque hay que saber lo que hicimos y tratar de mejor el futuro bueno luego ya sabemos se ha dicho aquí a mediados de los 90 la OMC lanza las líneas del CATS y establece yo lo reduciría a dos principios primer principio todo lo que se pueda cobrar se tiene que cobrar no será gratis nada que se pueda cobrar segundo principio todo lo que se pueda cobrar lo debe gestionar una empresa privada y eso es el cambio con una cierta continuidad pero el cambio de lo que hemos llamado neoliberalismo que es el capitalismo hay quien se ha olvidado y ha dicho vamos a luchar contra el neoliberalismo no vamos a luchar contra el capitalismo pero en este momento en este aquí y ahora contra el capitalismo en la forma neoliberal en la forma con la que nos encontramos de aquellos resultados de aquellas luchas se consiguió algunos resultados parciales en el campo de la democratización de las universidades de derechos de los profesores de algunas cosas de representatividad de los estudiantes pero en definitiva el fondo dentro del cuerpo aquel en el que se había conseguido empezar con la lucha en algunos aspectos empezaba a penetrar la privatización de la forma que os decía modernamente ya sabemos lo que pasa tenemos lo que llamamos Polonia que es todo el proceso de adecuación de la universidad no española de la universidad europea porque aunque nosotros no hubiéramos llegado a un capitalismo normal sí que estábamos ya integrados en Europa y el problema del neocapitalismo o de la versión neocapitalista en la burguesía del capitalismo no era España el problema no era España o sea nosotros entramos en una onda pero entramos también de una forma particular se ha realizado mucho y creo que muy bien el proceso de Polonia con lo cual yo en vez de contaros hablar un cuarto de hora voy a dar dos o tres puntadas sobre temas sobre los que creo que sería bueno existir primero la clase de tomadura de pelo que ha sido Polonia porque nos han tomado el pelo de la forma más increíble primero han empezado a jugar con los nombres y los significados han inventado la palabra crédito que en español no tiene el significado es decir han traducido han inventado la palabra grado que en España grado significa nivel en el diccionario de la RAE pone como ejemplo grado de bachiller grado de doctor y ahora hemos inventado el grado de grado los masters ni siquiera se dignan llamarlos maestrías como se llaman en todos los países de habla española y la que viene del latín magister que creo que es una herencia nueva y no tiene porcibiría del inglés pueden parecer tonterías estas palabras yo las detallaría con un poco más pero no quiero hacer no quiero hacer esto en el grado así pero ¿qué había con esto y todo lo que había detrás? era mucho más era un engayabobos pero de alguna manera era la destrucción en nuestra mente de los conceptos que teníamos antes para la destrucción de la universidad había que destruirla no demoliéndola no como un dozers la iban a destruir con reglamentos con leyes pero había primero que destruir con la conciencia y el sentido de la universidad que había en España por eso no se podía por eso no se podía conservar el nombre de diplomado o el nombre de licenciado de tan vieja tradición desde el siglo de oro desde el licenciado que diría ¿no? ya se llamaban licenciados ¿por qué no hicieron Bolonia y dijeron que iba a hacer maravillas porque las declaraciones eran estupendas ¿por qué no cogieron y dijeron muy bien vamos a hacer una diplomatura de tres años y con dos años más una licenciatura es decir se podía coger lo que se llamaba escuelas universitarias o ingenierías técnicas con el mismo nombre darle el grado de grado y dejar el máster como licenciatura está claro que hay que analizar no podían hacer no podían hacer habría que destruir hasta la conciencia hasta el recuerdo hasta la memoria de lo que había sido una universidad con muchos problemas pero que en todo caso tenía buenos valores como también se quedaba luego fue el desastre no importaba la duración de los ciclos los que ya habéis vivido aquel periodo sabéis que se discutió el 2 más 2 el 3 más 2 el 2 más 3 se dice todo al final salió un 4 más 1 o más 1 y medio o más 2 o lo que sea está claro que no importaba no es homogéneo que no se va a ser europeo no importaba era un expediente administrativo que había que solucionar y que nuestros dirigentes nunca plantearon nunca se discutió democráticamente en las universidades la naturaleza de los ciclos tampoco importaba se discutió si era un primer ciclo generalista y uno de especialización se dijo si era un primero de tipo técnico que luego se ampliaba tampoco importaba en cada sitio estar haciendo lo que estaba ganando se dijo también que las las calificación profesional la daría el grado y que el máster no sería en ningún caso una fuente de calificación profesional sino una experiencia que cada uno aduciría como aprendizaje es mentira es mentira no está claro porque es que en la destrucción de la universidad no solo se va a cambiar la enseñanza la forma de enseñanza ponerla al servicio como ya se ha dicho de las grandes empresas es que va a desaparecer el mismo concepto de profesión es decir la universidad ya no va a dar títulos profesionales los títulos profesionales los darán los colegios profesionales los grandes despachos de abogados las hospitales privados si puede ser etcétera etcétera entonces que importa eso no lo van a hacer un día porque existen normativas que lo impiden pero es el camino repito en muchos sitios ya se está diciendo que quien es la universidad pública para decir si uno es médico o no lo es somos teóricos no sabemos nada y entonces el cito de ingenieros tiene que dar una empresa y ya Bolonia facilita todo el proceso de prácticas prácticas que son más que prácticas son un proceso de selectividad evidentemente cuando el máster tenga los precios previsibles en la evolución que está teniendo está claro que sólo podrá ser el máster aquel que tiene mucho dinero es decir que pertenece a la burguesía o aquel a que la burguesía le da una beca la empresa en la de dónde hace las prácticas por dos cosas posiblemente en parte por su capacidad pero también de una manera muy importante por su docilidad y el control ideológico el que también aquí se ha hablado se va a efectuar sobre el grupo de instituciones ya digo no importaba y entonces dice uno y si no importaba ni qué se hacía ni cómo se hacía ni cuánto duraba ni qué pasaba ¿qué importaba? importaba partir la universidad en dos toda la universidad toda no toda no arquitectura medicina veterinaria farmacia y creo que otra más no pudieron aplicar ese bramolón y resulta que los médicos y los arquitectos y los veterinarios no salieron corriendo diciendo aplicarnos toda esa belleza toda esa bondad que habéis descrito no salieron corriendo y por qué no lo podían aplicar no lo podían aplicar porque tenía legislación de la comunidad europea de la unión europea y al tener legislación de la unión europea no se les podía aplicar una legislación como el plan bolonia que no es europeo aunque se llame espacio espacio europeo de educación superior no es un plan europeo no lo coordina la comisión ni el consejo de ministros ni ningún órgano de tipo europeo es una declaración que hicieron algunos ministros no se sabe por qué no se lo puede suponer pero se sabe por qué una buena declaración y que se está instrumentando con acuerdos bilaterales dirigidos imagino que por Simens y por todas esta gente pero no por Europa de hecho no lo podrían obligar no pueden cambiar la legislación europea y en el EES hay muchos países que no son europeos y se pretende integrar a más países en definitiva yo recordaba que en la Sudáfrica del apartheid la educación de los negros la Bantu Education Act expresaba que el objetivo del sistema educativo era el siguiente los negros recibirán la educación necesaria para el desempeño de sus funciones al servicio de los blancos Bolonia es cada ciudadano recibirá la educación necesaria para el desempeño de sus funciones al servicio de las empresas del capitalismo o de lo que no queréis llamar lo que pasa es que en la Sudáfrica de la apartheid eran muy bestias y aquí somos más finos y las cosas no se dicen con esa rudeza pero se hacen con la misma el objetivo final es fundamentalmente el abaratamiento como ya se ha dicho de la mano de obra y también la reconstrucción de las entes dirigentes que es esto de que una universidad pública casi gratuita o barata frente a él al escándalo de las privadas cualquiera pueda llegar a ser médico filósofo historiador ingeniero y pueda decir que va a ejercer por ahí sin ningún control ha desaparecido o desapareció y están reconstituyendo en una parte importante la dominación social que les permite esta entonces la perspectiva de la universidad si no se remedia pues va a ser un primer ciclo de ver por casa dado por profesores contratados figura que se ha buscado en cualquiera externa de condiciones laborales una selección económica ideológica para el segundo ciclo que la realizarán las empresas porque insisto en las empresas se habla mucho de que Bolonia es una cosa desarrollada en contra de las humanidades eso no es verdad o no es toda la verdad va en contra de todos va en contra de las humanidades pero económicamente quizá se podía permitir el lujo de tener unos cuantos de humanidades con cuatro libros ahora con internet ¿qué más da? tenerlos ahí con cuatro profesores baratos entreteniéndose no les molestaría mucho pero no pueden permitirse que un mundo de los ingenieros de esa forma no lo controlen ellos por eso digo que es cierto que es anti-humanística esta legislación pero no solo sino fundamentalmente es una acción del capitalismo por obtener beneficios no solo por ahorrar gastos porque a diferencia de nuestros cobranantes que se creen que lo único y con perdón de el catedrático de Colombia que se creen que ahorrar gastos es lo único que hay que hacer esto es lo que quieren también los judicialistas es obtener beneficios no solo por ahorrar gastos bien la vigilancia ideológica se hará en los cursos de posgrado y en las prácticas de las empresas y los lectores con honradas excepciones se dedicarán a cuadrar el presupuesto que es algo que fundamentalmente se ha dedicado estos últimos años hasta que les pongan gestores y les pongan a la cura y no se echen cuarto el análisis político yo creo que se deduce claramente no estamos ante un ataque del PPOE estamos ante un ataque de clase de clase es un problema de clase es una reforma que como se ha dicho está en línea con el fundamentalismo neoliberal y está precisamente en España lo hemos cogido a contracorriente con las tendencias abiertas en la economía yo creo que han elegido el peor momento para poner en marcha un resuelto de este tipo cuando hablamos de universidad y hablamos de la destrucción de universidad ¿qué queremos decir? pues cuando hablamos de universidad pues no sé las universidades medievales eran escuelas de formación de cuadros para la iglesia aunque tenían el mismo nombre no tenían nada que ver con las universidades actuales no tenían nada que ver en cuanto que la iglesia era una institución importante en la estructura social la universidad juega una función importante a través de los cargos de la iglesia la universidad que tenemos ahora es la universidad de Humboldt y Napoleón la universidad de la revolución francesa es la universidad donde el Estado asume no la iglesia asume la responsabilidad de la educación de la titulación y del ejercicio profesional no bastaba que un señor el conde de Lovernio encargara al obispo que le buscara un asesor en la universidad de Rems para para dictar justicia en su territorio ahora tenía que ser salido de una universidad estatal con un título que el Estado le garantizaba y pasar unos procesos solo el Estado como representación del conjunto de la sociedad tenía potestades en el terreno de México era el Estado burgués pero el Estado era la revolución francesa cosa que había mucho que mejorar pero es que vamos para atrás y por qué vamos para atrás porque la derecha neoliberal que acusa a Adam Smith de escritor pernicioso porque fue el que abrió paso al pensamiento de Marx y dicen que hay que volver mucho más atrás no se conforma con el Estado burgués quiere destrozar cualquier tipo de control social de los ciudadanos quiere acabar por la democracia quiere destruir el Estado y nosotros de momento creo que la izquierda no quiere destruir el Estado que nuestras mejores tradiciones han estado también nuestras malas hay que decirlo pero nuestras buenas tradiciones han estado en luchar porque el Estado se dedique a proteger al conjunto de los ciudadanos y fundamentalmente a los más indefensos pero no queremos que lo destruyan porque la privatización de la universidad es paralela a la de los restos de enseñanza a los de la sanidad y a las promesas que nos están haciendo o que en algunos países avanzados se está viendo como la privatización del ejército de la policía de las misiones de la judicatura dentro de poco lo tendrán ellos y esto es una vuelta a la edad media es una vuelta a la edad media no es una evolución es una evolución pendular que nos lleva al otro al otro al otro parece que tenemos que la gente se da cuenta los movimientos de ahora nos dan una esperanza creo que todos estamos contentos de que la gente empiece a estar harta hubiera sido preferible que nosotros hubiéramos estado preparados para recoger el diario para decir esta cosa que nosotros hubiéramos sido capaces de predecir lo que iba a pasar pero el hecho de que nos estemos reunidos creo que puede ser ocasión de hacer el buen propósito de que no nos vuelva a pasar la historia por delante sino que a partir de ahora pensemos nos organizemos y tengamos una actividad organizada yo como comunista no puedo ver las cosas de otra manera pero me imagino que tendremos coincidencias en ello por último solo dos cosas estamos en una situación de alcance internacional el problema ya no es de España ni de Francia aunque perdón un inciso los niveles de resistencia han sido distintos en Francia le grande gol no se las toca Bolonia para lo que quiera pero el sistema la Politécnica no se la toca nosotros ni siquiera ese mínimo nivel de resistencia hemos sido capaces no hemos sido capaces ni de segregar ahora nos van a hacer los campos de excelencia y nos vamos a entrar primero la cuestión internacional y luego ya no hay un problema de la universidad el problema es social y el problema es que el problema es que el problema es el problema es que la violencia Hello Thank you very much for inviting me I especially want to thank them and the European Left and I was told that I have only a quarter of an hour for my speech so I hope I will not tell you because I'm going to speak only for a quarter Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias especialmente a la CIM y al Partido de la Izquierda Europea. Bueno, a mí me han dicho que solo podía hablar 15 minutos, por lo cual espero no aburriros porque voy a hablar solo 15 minutos. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado. I'll try not to say things that have already been said by others, although it's inevitable that there are overlappings. And I want simply to draw your attention to why this happens, all this happens, the destruction of the European University, by referring back to the White Paper on Education and Training 1995. Bueno, no quiero repetirme todo lo que se ha dicho anteriormente, por lo cual voy a intentar referirme al origen de todo lo que se ha dicho ahora, que es el libro blanco de la educación y la enseñanza de 1995. First of all, I would like to discuss about the latest Commission, Communication, Supporting Growth and Jobs, and Agenda for the Modernization, you don't have to write it because it's there, sorry about this. Commission, Communication, Supporting Growth and Jobs, and Agenda for the Modernization of Europe's Higher Education System, This is the latest thing by the Commission. Bueno, en primer lugar, quería referirme a la comunicación de la Comisión Europea, apoyando el crecimiento y el trabajo en una agenda para la modernización del Sistema Europeo de Educación Superior, S.E.C. 2011-1063. Right. The European Commission defines the role of higher education institutions in the introduction of the Modernization Agenda as, and I'm quoting from the Commission, crucial partners in delivering the European Union's strategy to drive forward and maintain growth, unquote. Second of all, this is an o port of the Modernization go... La Comisión Europea define a las instituciones de educación superior, y cito directamente, en la introducción de su agenda de modernización, y cito directamente, como socios cruciales en desarrollar el impulso hacia adelante y mantener, y la estrategia de crecimiento, y mantenimiento, perdón, perdón, me leo. Como socios fundamentales en repartir la estrategia de la Unión Europea para avanzar y mantener el crecimiento. Cierro. Bueno, voy a definir brevemente lo que es la estrategia de la Comisión Europea, de la Unión Europea, dirige hacia nosotros y refiriéndonos hacia nosotros al pueblo en general. La política de la Comisión, primero, apoya la expansión de las tasas académicas en la educación superior, la modernización de la agenda con el propósito de lanzar, cita directamente entre comillas, un préstamo, una garantía de préstamo estudiantil a nivel europeo. Operativo desde 2014. Y de proveer, de préstamos para que los estudiantes puedan atender a programas de máster en el extranjero. Adicionalmente, la Comisión Europea describe que el crecimiento de la financiación privada de las universidades en términos positivos y dar la bienvenida al hecho de que las tasas académicas estén extendiéndose cada vez más, especialmente en el nivel de máster. Esta estrategia mercantilista en la educación superior excluirá a los grupos socioeconómicamente más desaventajados que ya están marginalizados y tienen menos oportunidades en acceder a la educación superior. Segundo punto. La Comisión en la modernización de la agenda promueve la internacionalización de la universidad, que intenta mercantilizar y generar competición entre ellos. La Comisión Europea promueve la internacionalización de las universidades con el propósito de mercantilizarlas y de generar competencia entre ellas. Al proveer enseñanza para los estudiantes de fuera de la Unión Europea solo para generar beneficio hacia las universidades mediante técnicas de franquiciamiento. Segundo punto. La Comisión define el concepto de triángulo de conocimiento como educación, investigación y negocio. Esto es el otro problema. La Comisión define el concepto de triángulo de conocimiento como educación, investigación, empresa. Esto es el obvio resultado de la versión sobre el sector de educación superior hacia su mercantilización. Segundo punto. La Comisión usa expresiones que percibe la ciudad de la Unión Europea simplemente como comunitaria. y comunidades económicas como encontrar a la gente, mayor desarrollo de capital humano, correcto desarrollo de las habilidades y disfunciones. Segundo punto. La Comisión aportiza la idea y aportiza desde la agenda que involucra a las instituciones de empleo y las instituciones de trabajo en el diseño de programas, apoyando a los intercambios de trabajo, incluyendo a las experiencias prácticas prácticas y acciones, pueden ayudar a las necesidades de trabajo en las necesidades de trabajo y emergentes de trabajo. La Comisión apoya la idea, y cito textualmente, puede involucrar a los empleadores y a las instituciones de trabajo en el diseño y desarrollo de programas de apoyo a los intercambios de personal docente, incluyendo experiencia práctica en los cursos, ayudando a que los currícula, ayudando a, perdón, es que es una terminología de la Unión Europea, es una especie de neolengua ajena a los seres humanos, entonces, muchas veces nos cuesta traducirlo, ayudando a sintonizar los currícula a las necesidades actuales y emergentes del mercado de trabajo, de empleabilidad y emprendibilidad. Es horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Sí. La patiante. Sí. La... 6. La Comisión describe la investigación como una actividad para servir los objetivos comerciales y define la misión del sector de conocimiento como la formación de un millón de nuevos investigadores para la industria. Y, en último lugar, la Comisión desincentiva a los Estados miembros a invertir más dinero en educación superior general, y especialmente para poder atraer a las universidades, a los estudiantes con menos, más desaventajados, de los grupos más desaventajados y de menores indígenas. Y, en último punto, que es, creo, el punto de la izquierda, referiendo a la agenda. Y, luego, voy a hablar un poco sobre la universidad europea, la biblioteca. La universidad europea han construido su alta calidad, reputación y diversidad en la base de la libertad académica y la investigación por un número de décadas. Por lo tanto, no deberían ser categorizados según los científicos y desalentadores y clasificaciones. Y, en cuanto a cumplir el rol que la izquierda y la democracia han asciado a la universidad, la universidad necesita autonomía y libertad académica y trabajo en defiance de imperios políticos y económicos. Bueno, y en último lugar, ya, y desde un punto de vista de la izquierda, las universidades europeas han construido su alta calidad, reputación y diversidad desde la base de la libertad académica y de investigación por varios siglos. Y no deben ser categorizadas a corto plazo. Perdón, con rankings y clasificaciones mundiales a corto plazo, anticientíficas y de vez en cuando confusas. Para esto, el rol que tiene que asumir la universidad es defender su autonomía y libertad académica y de trabajo en claro desafío con cualquier imperativo económico. Todo esto, en el proceso de bologna y la estrategia de Lisbonne, y todo lo que hemos estado sufriendo durante estos años, la universidad de Lisbonne ha tenido sus roots en el antagonismo entre la Unión Europea, y los Estados Unidos, Australia, y lo que llamamos el mundo anglosaxoniano, por los servicios educativos. Todo esto, la estrategia de la Universidad 2015, la estrategia de Lisbonne, el proceso de Bologna, tiene que ver en la competencia directa de la Unión Europea con Estados Unidos, Australia, lo que se viene a llamar el mundo anglosaxoniano, por los servicios educativos. La base, la base ideológica de esto, puede ser encontrada en un texto muy importante, incluso en nuestros tiempos, incluso en nuestros tiempos, tenemos que referir a esto nuevamente, estudiarlo, lo que es el libro de la Escritura de la Educación y la Educación, la Biblia, como lo llamamos en griego, para la destrucción y la catástrofe de la Universidad Europea. de la Universidad Europea, que fue publicado en 1995. Bueno, todo esto nos tenemos que remontar a documentos antiguos, al libro blanco de educación y formación, que es lo que en Grecia llamamos la Biblia de toda la destrucción, toda la catástrofe de la educación y la universidad pública, publicado por la Comisión Europea en 1995. El libro articularia un discurso económico sobre la sociedad de la educación y la informática, que identifica el conocimiento con acceso tecnológico a la información, que es el conocimiento igual a habilidades, la educación y la educación igual a la entrenamiento. El libro blanco articula un discurso económico sobre la sociedad de la información y el conocimiento que identifica el conocimiento como el acceso tecnológico. El discurso neoliberal sobre la educación y la sobredeterminación social es claramente visible en las comunicaciones posteriores. Una de esas comunicaciones, muy importante en mi opinión, fue en 2003 con el título de rol de las universidades en la Europa del conocimiento. El conocimiento en la sociedad de la economía y la sociedad de la economía se extiende a la combinación de cuatro elementos interdependientes. La producción de conocimiento, principalmente por la investigación científica, la transmisión por la educación y la entrenamiento, la disminución por la información y las tecnologías de comunicación. Y su uso en la tecnología, incluso en la innovación. Porque el libro blanco fue escrito en el momento en que todo el mundo hablaba sobre el fin de la historia y el fin de la ideología. Bueno, como todo este libro blanco se desarrolló en el momento en que se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, las ideas sobre la reforma y la innovación en la reforma educativa no son acertadas por el neoliberalismo. Entonces, no hay nadie de la orden dominante de las clases dominantes habla sobre la igualdad, la justicia social y la obligación moral. Pero todo lo que se ha hecho es legitimado en la base de la eficiencia máxima y la explotación de los seres humanos, que se llaman los recursos humanos. Las clases dominantes ya no hablan de conceptos como igualdad, la justicia social y la obligación moral, pero todo queda legitimado en torno a las bases de la máxima eficiencia y la explotación de los recursos humanos. Bueno, ellos dicen claramente en el libro blanco que los objetivos son los objetivos para la educación. Primero, la competencia económica europea en el mercado global, especialmente los Estados Unidos y Japón. Segundo, la competencia europea en la competencia europea en las universidades americanas. Y tercero, una educación que es instrumental en el desarrollo de una identidad europea cultural, la ciudadanía. Pero, por supuesto, han abandonado todo esto, porque ahora estamos enfrentando a un mundo económico sin ninguna violencia, incluso hipocrítica. Bueno, los objetivos que quedan definidos son, uno, la competitividad económica europea en el mercado global alcanzando a Japón y Estados Unidos. Dos, la competitividad, otra vez, de la educación superior europea con las universidades americanas. Y tercero, que la educación es instrumental en el desarrollo de una cultura y una identidad cultura y ciudadanía común europea. Pero todo esto se ha perdido porque ya no hay ningún virus, no hay ninguna afectación al sistema. Hipócrita. Ya no hay ninguna afectación hipócrita al sistema, es decir, ya está desnudo, el rey está desnudo. La idea de que la globalización es inevitable, que los países europeos hoy no tienen otras opciones. Globalización. Globalización. As I was saying, we can not do without. And traditional employment, and this is the problem we are facing now in Greece, to a great extent, in a horrible manner. traditional employment, full time and permanent jobs, plus retirement benefits and social welfare state, ok, appears to be in decline, they say. Everything is done in a magical manner for the EU, there is no subject of the verb, there is never the subject of the verb. Do you want to repeat it? No. I'm sorry. I'm sorry. Todo esto se nos ha incluye en la idea de que los países europeos no tienen otra opción, de que la globalización es inevitable y que la globalización ha ampliado las oportunidades de acceder a información y reconocimiento. Y al mismo tiempo de que los empleos tradicionales, y es un problema muy grande que hay ahora mismo en Grecia, parecen estar en declive. Hay que decir algo muy importante y es que en la Unión Europea nunca hay un sujeto en la frase, solo hay un predicador. En las frases que están en declive no hay nunca un sujeto de las excepciones en las comunicaciones de la Unión Europea. Muchas gracias. Pero esto es precisamente lo que Pierre Bourdieu ha dicho. Y estoy abriendo la paréntesis porque soy una literatura persona, soy una filóloga. Por eso me pregunto a la lengua, la lengua escrita. La lengua escrita es muy importante, como todas las lenguas, por supuesto, porque tiene una ideología. Así que, si lo han visto, estoy seguro que lo han hecho debido a mis grandes discursos antes de mí. En todos los documentos de la Comisión sobre la educación, hay una lengua objetiva que, en realidad, promueve la reducción de la sociedad a la economía. Es decir que, como Pierre Bourdieu ha argumentado, se pone las fuerzas económicas en la luz, fuera de cualquier control democrático y colectivo. Y atribuye a ellos una fuerza ideológica y fatalista. Todos los documentos de la Comisión sobre la educación tienen que ver mucho con el lenguaje. Ella es filóloga y le gusta analizar el lenguaje de todos los documentos europeos. Objetivos. De todos los objetivos, el lenguaje objetivo de los documentos europeos. Y esto es lo que Pierre Bourdieu ha llamado la reducción de la sociedad a la economía. Estableciendo a las fuerzas económicas, o sea, dando bien a las fuerzas económicas, fuera de cualquier control democrático y colectivo. Y atribuyéndoles una fuerza ideológica y fatalistica. Lo que ha sido llamado la globalización es presentado como un fenómeno natural y como necesidad económica y no como resultado de una decisión política. Esto es lo que ella llama la despolitización de las naciones europeas. Esto es lo que ella llama la despolitización de las naciones europeas. Bueno, lo siento mucho de vivir muy rápido porque no me había dado cuenta que pensaba que iba a haber traducción simultánea y traducción consecutiva, por lo cual la conferencia tarda el doble. Entonces, hay un valor básico de la EU, que es la enseñanza de la self-reliance. Nosotros en universidades, pero en todos los grados de educación, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes o los estudiantes de la self-reliance. Detrás de todo esto está un concepto que es el... no sé si lo suelo en castellano... En la enseñanza del self-reliance, de la auto... no, de la autoestima... sí, de la autoestima. Hay que enseñar a los estudiantes... de la independencia, de la autoindependencia. Hay que enseñar a los estudiantes a ser independientes por sí mismos. No sé si lo suelo, no sé si lo suelo, no sé si lo suelo. Es una idea muy peligrosa porque es muy... Porque esto significa que la sociedad se construye solo de individuos y solo hay una cosa que es la responsabilidad individuos y esto también significa que no hay un estado social no hay más Entonces no hay colectividades, es solo el individuo que debería cuidarse de su propio o su propio que nos dice que no hay ninguna responsabilidad colectiva, que es toda una responsabilidad individual y que por lo tanto no es necesario ningún tipo de estado de bienestar de sistema de protección social Por lo tanto, cuando en la lengua de la EU hablan sobre la ciudadanía europea y los derechos de igualdad en educación lo que vemos es el abandono de la idea de un estado social social porque los derechos de igualdad en educación no es exactamente lo mismo como la educación social como el derecho social Hay una cambia muy subida. ¿Quién no presuppone la educación como un público y libre? Bueno, esto en lo que el idioma de la Unión Europea se viene a llamar la ciudadanía europea y la igualdad de derechos en educación es un lenguaje pernicioso porque lo plantea que la igualdad de derechos en educación en el contexto de la igualdad de oportunidades que no es exactamente lo mismo que la educación como un derecho social ni lo presupone a la educación como un bien público y gratuito Es lo mismo como lo que es lo que ocurrió en la Fiesta de 19º en la Frente de la Granatura con la pobreza La ley para las pobres personas, lo que está hablando sobre la revolución industrial, según el Marshall, pensaba que la pobreza consideraba las demandas de las pobres no como una parte integral de las derechos civiles pero están exactamente lo contrario, en el sentido de que estos no podrían ser satisfechos solo como aquellos que senten la demanda y que se consideran ciudadanos en el sentido real del mundo. Es una especie de caridad, lo que están hablando, la educación como caridad, no como derecho. Es como en la evolución industrial, las personas que le darían dinero de caridad, solo porque no eran considerados como propios ciudadanos. Lo mismo se aplica a la educación en los días con el proceso bolognico. ¿Lo hiciste un poco más claro? Sí, pero tengo una perspectiva. Bueno, esto nos remonta a lo que en Inglaterra, en el siglo XIX, se debería llamar las leyes de pobres. En lo que Marshall definió que las leyes de pobres consideran que las demandas de los pobres no son la parte integral de los derechos civiles, pero en concreto su oponente, o sea, su oposición. En el sentido en el que no se puede satisfacer las reivindicaciones de los pobres tanto en cuanto estas no se desconsideran ciudadanos en el sentido real de la palabra. Es decir, nos remontamos a que la educación no es más que mera caridad. Mera caridad en el sentido de la revolución industrial cuando se le daba mera limosna a los pobres o educación dominicana. Es decir, me veo que estoy rompiendo las páginas aquí debido a este problema. Entonces, toda la historia es que la sociedad, according a Thatcher, quien es la persona, la mayor ideológica figura de lo que Pudieu se llamó la revolución neoliberal, la revolución neoliberal, la revolución de Thatcher, había dicho, que no hay una cosa como la sociedad. No hay una cosa como la sociedad. La sociedad es solo los individuos, y todo lo que en la EU es sobre los individuos. La sociedad, la sociedad, la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión, y estoy en la próxima. Bueno, lo primero que veis que me estáis dando un montón de páginas para ser lo más breve posible, y me voy a remontar a lo que decía Thatcher, que es la ideóloga de lo que se ha venido a llamar, la gran ideóloga de lo que se viene a llamar la revolución neoliberal. Y esto es lo que Margaret Thatcher llegó a llamar, llegó a decir en su momento, no hay una tal cosa como la sociedad. Y esto es lo que se ve en las comunicaciones, en toda la documentación, en toda la parafrasería de la Comisión de la Unión Europea, en la cual se ve a la sociedad simplemente como un conjunto de accionistas. Bueno, es Stakeholders, pero la traducción... Stakeholders, sí. No existen los accionistas, que es la traducción entera. Bueno, te voy a cerrar. Perfecto. Piensole a la acción en el reclamamiento del here tenido sus comparaciones con la violencia humanitaria, las correto comunidades escritivas, incluso la opinión de una ciudad europea, han desapare Optiz? Era el poder de una balquea... Si no lo que se queda... Estadualmente si quedan, se despediren en el periodo de la República de la Presidenta de la Universidad la opinión libre, la resistencia y la posibilidad de la revolución. A este lado, la EU ha abandonado incluso su hipocrítica la democracia. Y este es el caso con el memorándum en mi país, memorándum, y en otros países también. Gracias. Bueno. Esto voy a terminar para los que no han estudiado. Y lo que esto es que en las comunicaciones de la Hablera Europea las referencias a los derechos humanos, al desarrollo de las facultades críticas, incluso la noción de la ciudadanía europea han desaparecido en el aire. Lo que queda de la Unión Europea es el miedo a la libre opinión de los pueblos, a la resistencia y a la posibilidad de la revolución. Incluso en esto, la Unión Europea ha abandonado su lealtad hipócrita a la democracia. Y esto es lo que ha sido el memorándum en su país y el memorándum en muchos otros países. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Agradecer en principio a la Fundación de Investigaciones Marxistas, al PIE, desde el nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España, esta invitación a esta mesa, a estar hoy aquí. Y bueno, intentaré ser muy breve para dar paso al debate, que seguro que tenéis muchísimas cosas que comentar, más interesantes de las que puedo comentar yo. Pedir disculpas porque el ponente que iba a venir no ha podido trasladarse a Madrid. Y bueno, intentaremos suplir la ponencia, como bien, buenamente podamos. Bueno, quería decir en primer lugar, ¿no?, frente a todas las preguntas que han venido saliendo a lo largo de todas las ponencias con respecto a lo que pasa, ¿no?, a la universidad en España, ¿para cuándo empezamos aquí? En Chile, en Colombia, estamos viendo cómo se mueven las y los estudiantes universitarios, y no solo, toda la comunidad universitaria. Pues aquí, ¿cuándo empezamos? Aquí ya hemos empezado, es el primer mensaje que queríamos transmitir. Aquí ya hemos empezado, empezamos el 17 de noviembre, las y los estudiantes en principio, este año, hay que decir, pero ya llevamos mucho tiempo en la brecha, ¿no? Y antes de extenderme sobre el 17, sobre las perspectivas del movimiento estudiantil, quería hacer un breve paréntesis, en la misma línea quería empezar que José Manuel, que creo que ha hecho una exposición apabullante y creo que ha sintetizado muy bien todo lo que venimos reivindicando, ¿no?, desde Bolonia y demás. Pues quería citar a Manuel Sacristán, ¿no?, en un texto de 1962, la universidad y la división social del trabajo, que ya por entonces decía Manuel Sacristán, el intento principal del poder capitalista se dirige a frenar las consecuencias sociológicamente cualitativas del aumento de la población estudiantil. En la universidad hay que ir poniendo, como en los bares, el reservado, el derecho de admisión. Esto lo decía en 1972 y como ha comentado José Manuel antes, estos análisis se están confirmando. Lo estamos viendo hoy en día con la vinda que está colmando el proceso de reconversión industrial ante la universidad, que es la Estrategia Universidad 2015, ¿no?, que luego comentaré un poco. Reconversión industrial, de que era curioso el otro día en un debate televisivo, pues eso se vanagloriaba el PSOE, ¿no?, de haber conseguido la reconversión industrial de España y luego de la universidad, ¿no? O sea, ya sabemos que están al servicio del capital, al fin y al cabo. No nos ha sorprendido para nada. Quería comentar eso, o sea, para terminar esto, frente a aquellos que no nos creían antes de la crisis, ¿no?, como ya veníamos analizando desde el 72, como contaba antes Manuel, pues tenemos motivos de sobra y no razones empíricas. O sea, no estamos aquí para citar, no sé, o sea, para citar a Milber o para decir que la homologación es un salto adelante. O sea, aquí el error, o sea, por qué pena que se haya ido el rector, o sea, el error está en decir que la universidad tiene que dialogar de igual a igual con el mercado laboral o con los poderes económicos. No. La universidad está insertada en el capitalismo, está insertada en un sistema económico. Estamos aquí hablando de la crisis de la universidad dentro de la crisis del capitalismo. O sea, no puede ser que queramos dialogar. Aquí no dialoga nadie. Y aquí, cuando cambiamos el sistema, nos ponemos a dialogar. Bueno, eso frente a los que no nos creían hace tiempo, ¿no?, como estoy diciendo un proceso, pero sin ninguna acritud. Que el bienvenido es a la lucha, bienvenido. Es decir, aquí estamos para sumar fuerzas y para sumar fuerzas de toda la comunidad, del conjunto de la comunidad universitaria. Entonces, ya centrándonos en el 17 de noviembre, el Día del Estudiante, que salimos a la calle aquí en España y en otros países europeos, estudiantes principalmente, pero no solo, trabajadores también de la universidad. Salimos a la calle en principio contra los recortes en educación. Hoy en día tenemos un conflicto, el conflicto educativo abierto, más grave, ¿no?, de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que ahí tendríamos que aprovechar también y lo hemos hecho para extenderlo a la universidad. Y nuestras principales reivindicaciones contra lo que luchábamos en la... contra la estrategia de la universidad de 2015. Se ha venido comentando hoy a lo largo de todas las ponencias. Y como he dicho antes, es la guinda que culmina, de alguna forma, este proceso de reconversión industrial de la educación. O sea, si Bolonia establecía, como bien se ha explicado antes, la división de la estructura de titulaciones, para adaptarlas al fin y al cabo a las demandas cambiantes del mercado laboral, el objetivo de la estrategia de la universidad de 2015 es establecer las condiciones materiales, jurídicas y económicas, que permitan, por lo mismo que la universidad, formar a futuros trabajadores según las cambiantes demandas del mercado capitalista. Y esto se materializa en síntesis, en breves titulares, en un cambio en la gobernanza, como ya se ha explicado, en todo el sistema de gobernanza, que será, va a ser, si no lo paramos, pero vamos a parar, mucho más jerárquico, como la decisión democrática del rector, poniendo de alguna forma una junta de gobierno como es el actual Consejo Social en las universidades. Luego se materializa en la financiación, que es otro apartado de la estrategia de la universidad de 2015, y aquí lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo desde el movimiento estudiantil, quien paga la orquesta, elige la música. O sea, quien pone la financiación, quien pone la financiación va a decidir la música que va a sonar en nuestras universidades públicas. Y aquí se contempla, como no, pues el aumento de la financiación privada, que tienen que buscar puentes fuera, que se van a valorar de alguna forma bajo criterio, bajo los rankings, los famosos rankings, bajo rankings externos, que valoran criterios económicos, a partir de esos se va a dar la financiación pública a las universidades, y lo más grave de todo, lo que nos afecta, es la subida brutal de tasas en segundas y terceras matrículas a los estudiantes. En este sentido, y en primeras también, si vienen subiendo en este sentido, pues tenía razón, tenía razón, como decía al principio Manolo Sacristán, cuando decía esto de que van a poner el reservado del derecho a misión. O sea, ya como consecuencia de la mercantilización, nos encontramos ante una creciente elitización en el acceso a la universidad, que estas subidas salvajes en segundas, en primeras, segundas y terceras matrículas, lo que hacen es eso. Dificultad, poner aún más barreras al acceso a la universidad. Y además recurren, es interesante, entender el relato que se cuenta, para justificar esta subida de tasas. Se suben las segundas y terceras matrículas porque se suben a los vagos. O sea, se suben a los que no estudian, a los que suspenden, claro, sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de partida de quien está suspendiendo. O sea, el famoso recurso neoliberal al concepto del esfuerzo. Vamos a esforzarnos, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, y quien suspende es porque no se ha esforzado suficiente. Pues no. Pues no. Hay que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de partida porque si no, vaya igualdad, vaya igualdad, estamos defendiendo, estamos defendiendo la igualdad neoliberal, liberal, clásica. Por si no tiene en cuenta las condiciones de partida. Además de esto, la Estrategia Universidad 2015, como es un plan, como incluye muchísimas medidas, como antes han citado, el campus de excedencia internacional, este gran proyecto de crear, de financiar a una serie de universidades de primera en las que haya un mixto entre empresas privadas, entre spin-off y educación y enseñanza pública, para crear estas universidades de primera, que es cosa que ya está ocurriendo. A la Comunidad de Madrid, si no es más lejos, pues se la han dado a las universidades, a proyectos, este campus de excedencia internacional, a proyectos universitarios, pues a la Complutense, el Carlos III, Autónoma, Complutense y Politécnica Juntas, y lo que va a pasar es que, por ejemplo, universidades de segunda van a quedar, la Universidad de Alcalá de Henares, la Rey Juan Carlos, pues van a quedar para las masas, para quien tiene que ser expulsado enseguida al mercado laboral, porque no nos interesa, vaya, que siga la universidad. Porque hay una sobredemanda, porque hay demasiada cualificación, ¿no? Como se viene repitiendo en todos estos documentos. Bueno, para terminar, vamos, que no me quiero extender más, recordar, o sea, desde la OJC, desde todo el movimiento estudiantil, la necesidad que vemos y la importancia de sumar, sumar al conjunto de la comunidad universitaria. bienvenidos y bienvenidas los que se sumen a partir de ahora. Necesitamos, como en Chile se ha visto, necesitamos a rectores, necesitamos al profesorado, a todo el conjunto, al conjunto de los trabajadores, las y las trabajadores, los, las y los, y no lo dejo, y no lo dejo, de los trabajadores de la universidad, porque son necesarios para esta lucha, para extenderla, porque además en lo educativo, la universidad, se juega una batalla ideológica, central, creo que, que por la extensión social que puede adquirir el conflicto, ahí nos están jugando una batalla ideológica. Y para terminar, como, no, como se ha dicho, el 17 de noviembre, lo he venido repitiendo, es el día del estudiante, es el día del estudiante por dos motivos, porque en 1939, estudiantes jóvenes, checoslovacos, opusieron resistencia a la invasión nazi en las calles de Praga, y también luego en 1973, los jóvenes estudiantes de la Politécnica de Atenas, pues fueron masacrados por la Junta de Coroneles, el 17 de noviembre del 73. Por estos dos motivos, se recuerda el día del estudiante, y también, quería terminar con esta reflexión, que también nos llega desde Chile, sobre la importancia que tiene la universidad como capital simbólico en la lucha por la construcción y por la emancipación, por la transformación social, por la construcción de un nuevo país, como vienen demandando en Chile. Porque la universidad está ahí, ha estado ahí, y sigue estando en el 15M, la gente, la composición que vemos en el 15M, en las calles, los que hemos empezado a tomar las calles, tenían una composición mayoritariamente universitaria, estos trabajadores sobrecualificados que no encuentran, que son expulsados de la universidad, que no encuentran un empleo, que se ven obligados, condenados a la precariedad, pues ahí, ahí está la universidad también de alguna forma aportando al conjunto de la sociedad y a la transformación social. Para terminar, quería terminar también con una cita de Camila Vallejo, ya que podemos tener, como decía antes, muchas razones, muchas razones teóricas, muchas razones empíricas, podemos citar a Mimper, podemos denunciar, argumentar y proponer, pero tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a la calle y crear las condiciones subjetivas que posibiliten la extensión del conflicto. Y esas condiciones subjetivas, pues nos vienen llovidas del cielo desde Chile. Y por eso quería terminar con esta frase de Camila Vallejo, presidenta de la CONFECH, de este sindicato estudiantil chileno, que aquí, desgraciadamente, nos falta, porque no tenemos un sindicato estudiantil todavía, a nivel estatal. Decía Camila Vallejo, por más que quieran hacernos creer lo contrario, para nosotras y nosotros, la universidad no puede ser un negocio ni mucho menos, la educación no puede ser una mercancía. La pelea se la dura, pero está el futuro de la universidad en juego y en esta batalla nosotras no bajaremos los brazos. Gracias.